murder is all suspect es una entrega de square enix para xbox 360 playstation 3 pc xbox one y playstation 4 esta entrega al igual podría considerarse como un puente generacional debido a la disponibilidad en todas estas plataformas aunque hay que subrayar que en el apartado visual nos deja un poco que desear en las plataformas de nueva generación pero vamos a platicar un poco sobre la propuesta de este juego este juego de square enix en el cual tomamos el papel de un investigador que es asesinado de forma violenta y que de alguna forma en este asesinato bueno se convierte en una especie como de ánima en pena en la cual está atrapado en medio de los dos mundos y tiene que resolver algo para poder pasar al otro lado por decirlas de alguna forma porque no les queremos contar más de la historia y bueno parte de la dinámica del control hay que subrayar que es un juego muy relajado no implica que estemos como que la curva de aprendizaje con el control sea muy muy aguda muy este muy demandante y pues bueno eso permite que está al igual se va desarrollando con con la historia y bueno qué es lo que podemos hacer en este juego poseer a los personajes como lo estamos viendo aquí de alguna forma poder acceder a ciertos lugares por lo mismo de que somos un espíritu o sea podemos atravesar algunas paredes aunque algunas otras no las podemos atravesar y sobre todo también podemos poseer también gatos entre otras cosas no va uno adquiriendo poderes lo va haciendo uno de poco a poco y pues bueno no es un juego como tal que tengamos que estar combatiendo contra alguien cabe resaltar que si hay algunos enemigos pero son enemigos muy sencillos que algunos pueden considerar repetitivos que son especie como de demonios que lo único que tenemos que hacer es movernos de un lugar a otro por medio de ánimas esas esas animaciones ahorita las vamos a ver a continuación pero bueno qué consiste es un juego de investigación es un juego que contiene mucho historias laterales que podemos resolver si lo decidimos o no de buscar ciertos elementos para encontrar o resolver o enterrarnos un poco más de elementos de la historia y por qué no también este intuir parte de de esta de estos de estos misterios que tenemos que resolver para seguir avanzando hay que hay que decirlo también el juego es un poco predecible podríamos decir lo que es hasta cierto punto lineal pero bueno como lo habíamos comentado al principio el hecho de que sea es un juego relajado es un juego que podemos disfrutar mucho sobre todo por la parte de la historia la historia que por cierto se desarrolla en la ciudad de salen que salen como ustedes bien saben es una es muy famosa en películas pues por el hecho de la brujería y demás cosas que no les queremos platicar pero que también hasta cierto punto están vinculadas dentro de la historia pero bueno no hay más les recomendamos estuvo sobre todas las personas que buscan algo una experiencia no tan agitada que se quieren enfocar mucho en la historia que les gusta sobre todo estar investigando estar indagando en todas las orillitas y por qué no pues también el porque el ser un poco intuitivos para para adivinar no pero no hay más no es un juego espectacular en sobre todo en consolas de nueva generación que estas imágenes que están viendo ustedes son imágenes de playstation 4 entonces no se despeguen sigan leyendo nuestras reseñas aquí en publimetro punto com punto mx y su servidor vladimir arte haga con twitter arroba vivek arroba b de bueno y v de vaca de ernesto cada kilo está aquí para interactuar con ustedes hasta luego mira yo estoy igual antes era detective así que si quieres puedo echar un vistazo a ver si encuentro algo que pueda orientarte pero... pero es que no se por donde podrían soñar ¿no te acuerdas de nada? ¿ni lo más mínimo? a veces el menor de los detalles es la mejor pista había mucha gente y una vaca todos estaban muy asustados y recuerdo ver el nombre monohanser por algo se empieza veremos que puedo hacer mas respuesta paz 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 squat Cuando te das a la salada, necesitas un refugio, un lugar donde no te pueda ocurrir nada malo, pero jamás podrás huir de las preguntas, te seguirán a todas partes. No, no, no. No hay una vista sobre la iglesia en el apartamento. No hay una vista sobre la iglesia en el apartamento. No hay una vista sobre la iglesia en el apartamento. No hay una vista sobre la iglesia en el apartamento. No hay una vista sobre la iglesia en el apartamento. No hay una vista sobre la iglesia en el apartamento. No hay una vista sobre la iglesia en el apartamento. No hay una vista sobre la iglesia en el apartamento. No hay una vista sobre la iglesia en el apartamento. No hay una vista sobre la iglesia en el apartamento. No hay una vista sobre la iglesia en el apartamento. No hay una vista sobre la iglesia en el apartamento. No hay una vista sobre la iglesia en el apartamento.